Tienes que jalar todo lo que quieran, las que puedas. Hay que hacerlo. Es como, ¿eh? Si no, no, no. Y te voy a hacer las tres piezas. ¿Eh? Chaco de arriba, mejor. ¿Sí? Sí. Tú vas arriba y chaco. Me vamos, vas a tener más pie y vas a tener más... Yo estoy aquí. Arriba es bueno, ¿eh? No da vuelta a la cinta. No da vuelta a la cinta. Sí. ¿Me ha pasado la cinta? Sí, sí, la he visto. No me acuerdo de la cinta. ¿Que se empieza a dar solo una paliza en el cuarto año? En el cuarto año. Ah. No es la vuelta a la cinta. No. lo que puedas, ¿de pies? Cuando estés cansada, te pones así y estira los brazos. Este queda poquito. Muy bien. Estoy grabando a los dos a la vez. Venga, te queda un metro. Venga, bien ahí, bien los pies. Venga, va arriba, no, no pare, tío, sigue ahí. No pare, chunga. No pare, venga, para arriba. Vámonos. Sigue. Venga, que siempre va a haber una vuelta. Venga, vamos. Venga, vamos. venga. Venga, vamos. Venga. Venga. Venga, compre. Vamos, para arriba, venga. chunga. ¿Venga, no llegó hasta aquí? la que subí la que subí no es ella esa si la subí esa no subí esa es la que subí yo la que subí es una más para allá más allá esta batita como a tu boca ahí ya no salís con las motas que me traspasan los pantalones y la apuesta ya tenemos que todo lo voy a probar por lo menos no lo desmonte guante ya después de que subimos los otros yo no quería subir ahí de coña yo lo había probado seguro ahora ni lo intente ahora se tira ahora se tira para caída arriba ahora cuando aprovecha ahora cuando aprovecha la 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 la